Vamos a enterarnos acerca del presupuesto municipal para el año próximo, que no será un año fácil de transitar en lo económico y mucho menos en lo político, pero vamos a ver. Presenta la siguiente entrevista, Asociación Bancaria. Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, el contador Oscar Colombo, Cacho Gastón y Juan Isaguirre te saludamos, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Juan. Buen día, Gastón. Un gusto estar en la audiencia de vuestro programa. Bueno, muchas gracias. Y si hay disposición. Bueno, muchas gracias por ambas cosas. Bien, vamos a principiar por el monto del presupuesto y después lo analizamos, Cacho. Sí. Bueno, Juan, el presupuesto del 2019 prevé, bueno, es un presupuesto en equilibrio como siempre, o sea que prevé un total de recursos y derogaciones de 1.293.665.117,92. Ese fue el presupuesto que terminó siendo aprobado. 1.293 millones. Exactamente, casi 1.300 millones. Ajá. Cacho, paralelamente, ¿se considera en ese presupuesto una presunta reserva que tendría la Municipalidad depositada, supongo yo, que en prevención, en rigor, el presupuesto del año anterior arrojó, o el balance del año anterior arrojó una suerte de superávit de algo de 30 millones de pesos, más o menos. Pero en uno de los debates se le hizo notar al Intendente la posibilidad de dinero en reserva. ¿Eso existe, cierto? ¿Qué monto es? Sí, sí, el dinero en reserva existe, Juan. ¿Por qué? Porque, bueno, es una decisión del señor Intendente tener un sueldo completo con aguinaldo completo en reserva por cualquier crisis aguda que podría darse, entonces nosotros debemos tener la precaución de no dejar de cumplir con el empleado municipal, que nos parece una decisión muy acertada y se comparte totalmente. Y lo otro es que el nivel de obras que tiene el municipio en este momento, Juan, debemos tener en obras en ejecución propias alrededor de 100 millones de pesos. Te digo 100 porque, viste que se van pagando, pero te digo, creo que exactamente andan 93 millones en este momento las obras en curso que faltan terminar. O sea que, bueno, ha sido política también de este municipio no empezar ninguna obra si no se cuenta con los recursos. Es decir, justamente los muy buenos precios que se están obteniendo de los proveedores, de las contratistas que nos están haciendo las cuadras de asfalto y algunos otros trabajos como la plaza Constitución. Es decir, muchos trabajos así que está teniendo la ciudad, la instalación de nuevas leds, se hacen y se logran esos buenos precios por contar con el dinero. Entonces, la oferta al contratista que ustedes terminan hoy, hoy cobran. Es decir, el dinero para la obra está disponible, así que se puede realizar en el menor tiempo posible que ustedes lo realicen, van a cobrar. Y eso, bueno, nos ha permitido bajar significativamente los valores de las cotizaciones. Las licitaciones hemos comparado con otros municipios, son significativamente menores los valores y eso nos permite trabajar con cierta tranquilidad, pero también tenemos que tener estas reservas, ¿no? Sí, seguramente. Ahora, viendo los presupuestos nacionales y provinciales que han sido aprobados por las respectivas legislaturas y teniendo en cuenta los momentos actuales de evaluaciones, digamos, a ver, teníamos en marcha la Defensa Norte con un dólar a 12 pesos, ¿no? Y hoy está en 40. Es decir, que uno tiene que imaginarse la ingeniería económica que uno tiene que ejercitar para afrontar con éxito los proyectos, ¿no? Ahora digo, atado a esos presupuestos que son vitales para el municipio, más los recursos propios, ¿cómo ves el año 2019? Que a la par de concreciones necesarias, de proyectos anhelados desde el punto de vista político e instrumental por el gobierno municipal, también será un año de definiciones políticas precisamente para el final del mandato. Sí, Juan, ha sido muy complejo, te diría que voy haciendo con este 7 presupuestos y te diría que es el que más trabajo me dio. El primero tal vez porque no conocía bien cómo se armaba un presupuesto municipal y había todas las aristas que había de tener en cuenta, pero bueno, este acá ya te digo fue el que más trabajo nos dio porque por lo que nos pasó en el año que estábamos transcurriendo, en el 2018. Nosotros hacemos los números, y yo siempre lo cuento esto, con el cierre del mes de agosto. Nosotros tomamos el mes de agosto y en base a eso hacemos la proyección, anualizamos las cifras que tenemos hasta agosto, y de agosto tenemos que hacer la proyección para el próximo año. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que presentar los presupuestos antes del 30 de septiembre. Claro. Para este año, Juan, cuando nosotros elaboramos este presupuesto, el que está vigente, el que está corriendo, el presupuesto nacional preveía en su presupuesto una inflación del 12%. Sobre fin de año, recordar a vos que en diciembre se corregió a 17 y va a terminar siendo más de 40. O sea que nosotros, bueno, es necesario, y así debe ser, Juan, que tengamos en cuenta el presupuesto tanto nacional como provincial. Pero cuando te está pasando una cosa de esas en este mismo momento, es difícil decir, bueno, ¿qué considero del 23% que previeron para el año que viene? Un dólar de 40,14 cuando el día que nosotros presentamos el presupuesto, Juan estaba a 40,40 y preveían un dólar de 40,14 para todo el 2019. Entonces, uno trabaja con una incertidumbre tremenda. O sea, y eso es realmente lo que nos pasó y está explicitado en la presentación del presupuesto. Es decir, bueno, que nosotros sí o sí debemos considerar las pautas nacionales porque teóricamente son la macro que nos va a regir a nosotros. Y están fijando un dólar de 40,14 y ya estaba con 40,40. Entonces es muy difícil decir qué de esto es, qué certeza tienen todos estos números que nos proyectan, ¿no? Y la otra realidad, Juan, es que en este momento estamos teniendo una significativa caída de la coparticipación nacional. ¿Por qué? Porque nosotros estamos teniendo un crecimiento nominal, es decir, comparando lo que cobramos este mes con el mismo mes del año pasado, de un 23% cuando los índices están dando el interanual, yo 46. O sea que estamos... creció solamente la mitad de lo que creció la inflación y todos los índices. O sea que eso nos da una pauta que desde el lado de los recursos nacionales vamos a tener una restricción, una reducción significativa, lo cual también nos va a hacer estar atentos y mirando los números todos los días como estamos ya a partir de que advertimos esa situación, ¿no? Seguramente. ¿Y cómo observás el presupuesto provincial, dado que el gobernador está, digamos, solazándose con un presupuesto presuntamente equilibrado, etcétera, digamos, con una sensación de que pese a la tormenta estamos bien, digamos, que no se nos han roto las velas todavía? El presupuesto provincial está bien, está equilibrado. Nosotros lo vemos, tal vez porque vamos hablando durante todo el año con el Ministro Balea, quien nos recibe gentilmente cada vez que se lo solicitamos y te diría que son dos, tres veces por mes que tratamos de estar con él para conversar. Yo creo que nos hace bien, sobre todo a nosotros, intercambiar opiniones, cómo va, que a él también le interesa saber cuál es la realidad de cada municipio para ver cómo se proyecta, después porque eso se proyecta en recabación a la provincia, ¿no? Y bueno, él nos marcaba que van a terminar bastante bien los números del 2018, con un presupuesto bastante equilibrado, y también lo que prevén para el 2019. Eso producto tal vez de una mayor recaudación que ha tenido ATER con la modificación que han hecho de los impuestos sobre todo de ingresos brutos, donde han incorporado nuevas actividades a tributar, cosas que han tributado, pero también no tenemos claro cómo repercute, porque tiene una escala de reducción ese aumento de impuestos sobre ingresos brutos que se implementó a partir de este año 2018, tiene una escala de reducción en los próximos años. Entonces, hasta que uno vea realmente esa reducción, cómo se trasunta en recaudación, tampoco puede analizarlo exactamente cuál es la coparticipación que vamos a tener. Pero bueno, entendemos que no va a ser significativamente menor, porque la de ingresos brutos, ya te digo, creció este año a valores reales, o sea que con que disminuye un poco y se estabilice, yo creo que es una cifra que podemos manejar como estable, a pesar de la inflación que tenga, ¿no? Sí, cómo está la recaudación, hablando de renta, ¿no? Teniendo en cuenta que Concepción del Uruguay siempre estuvo muy cerca de los primeros lugares en el tema de ingresos brutos, recaudación de ingresos brutos, sobre todo atado a la actividad comercial relativa a los flecos del poncho de la avicultura, que es un lugar económico muy fuerte aquí en la región. Pero vemos que pese a eso, pese a que le rezamos mucho a Zampollo, se viene cayendo la actividad comercial. ¿Eso se nota en términos de recaudación? ¿Cómo estamos con la recaudación habitual de las propias contribuciones? Y se nota, Juan, sí, se nota, sobre todo, estos dos últimos meses, ha tenido una reducción en el porcentaje de contribuyentes pagando, una cosa que nosotros teníamos muy alto cumplimiento, porque estaba por sobre el 70%, y bueno, estos dos últimos meses estamos viendo que bajó, no mucho, pero 3, 4 puntos, van a ser el 67, 68%, y eso nos preocupa, porque nos preocupa porque gente que no está llegando a fin de mes y entonces está decidiendo no pagar las tasas, cosa que es complicado porque nosotros debemos recaudar para prestar los servicios, sobre todo lo que es recolección de basura en la TGI o la propia tasa de agua, que a nosotros, Juan, nos aumentó el último aumento del 76% de un solo saque, hablando mal y pronto, el sulfato, que es lo básico para la potabilización del agua, y tiene un insumo que representa casi un millón de pesos mensuales de utilización. Y bueno, entonces nos preocupa, sí, y estamos haciendo un seguimiento muy cerca en cuanto a los vecinos, ver quiénes pueden pagar, quiénes no pueden pagar, se está haciendo un... por zona se está controlando y se está haciendo... se está mandando notificaciones invitando a los vecinos a que se pongan al día. Y los que, bueno, los que son crónicos también se les está dando como un último aviso para mandarlo después a los procuradores de manera para que paguen, porque también nos advierte que hay gente que no paga porque no tiene ganas de pagar. O sea, uno ve que hay gente que podría pagar y está con muchos meses de atraso. Entonces, bueno, la idea es darle un último aviso y que venga al municipio a buscar un plan de pago y si no, caso contrario, se le iniciará el apremio correspondiente, ¿no? Claro. Cacho, ¿y cómo está la relación con el empleado municipal y los acuerdos que se van arribando en el tema salarial? La relación es muy buena, Juan. Yo te diría que el diálogo con la UEM es permanente, es permanente, es decir, seguramente las necesidades del empleado municipal son mayores a las que puede ofrecer hoy el municipio, pero se ha hecho un arreglo hasta fin de año del 34,31% para todo el 2018. Arreglo que hasta ahora no ha sido equiparado en ninguna entidad gubernamental ni estatal. Yo creo que fue un muy buen arreglo que pudimos ofrecer y ellos gentilmente, digamos, con mucha responsabilidad lo han aceptado y seguimos charlando permanentemente, es decir, tratamos de que las asignaciones familiares siempre estén al orden, es decir, con los mismos valores que establece la provincia, que fue un pedido siempre del municipio, de la UEM hacia el municipio, con eso hay un aumento en la provincia, nosotros también lo aplicamos, si bien no es obligatorio, pero bueno, es parte del acuerdo que llevamos con ello. Y lo otro, Juan, es un diálogo permanente tratando de cumplir con ciertas cosas que a veces no es en la escala salarial, pero lo hace al bolsillo de muchos de los empleados municipales, como es el pase a planta permanente, que han sido 80 ya este año y se va a seguir con esa escala que es tomando los contratados más antiguos y los más pasando a planta permanente. Y si bien, ya te digo, no representa en el bolsillo de todos por ser a la escala a los egresos municipales, es representativo porque son personas que estaban en el régimen de contratados, pasan a estar en el régimen de planta permanente, que es un poco más caro para el municipio, ¿no? Sí, sí, realmente. Y bueno, ya te digo, el diálogo es permanente y siempre uno entiende la necesidad y a veces ve los números con los que cobro municipal y realmente no debe ser fácil vivir con, sobre todo, los que menos ganan, ¿no es cierto? No debe ser fácil vivir con esa cifra, pero bueno, yo creo que se ha mejorado significativamente en lo que va a la gestión, el recurso del empleado municipal, a veces ha establecido un mínimo de 15.000 pesos que va a ir todos los meses mejorándose, fue un pedido también para septiembre que el mínimo sea de 15.000 de bolsillo, o sea, quien tiene asignaciones familiares o algún otro adicional por tarea riesgosa o guardias, lo percibe por sobre esos 15.000 pesos, entonces son cosas que ya te digo, un diálogo permanente que nos va haciendo tener una muy buena relación y tratamos en lo posible de cumplir con los pedidos del gremio, ¿no? ¿Y cuál es el número de contratados que tenemos? El número de contratados, Juan, es 640 en este momento. 640. ¿Sobre una plata total de...? De 1.400, yo te digo los que se liquidan sueldos, yo me das dos segundos, me fijo exactamente. Sí, sí. Yo te digo los sueldos que se liquidan en el municipio, los sueldos que se liquidan en el municipio, pues después nosotros consideramos como personal lo de las cooperativas también, lo consideramos ahí como parte del personal, así que estamos en 1.411 empleados, Juan, de planta nosotros entre contratados y planta permanente. Ajá. Digamos, estamos hablando de 2.000 personas con una relación directa con el municipio, pero es suficiente para prestar los servicios a los que está comprometido el municipio, teniendo en cuenta que tiene áreas educativas y de salud en un número importante y además que ha crecido la superficie de viviendas, es decir, de población, que exige servicios como agua, cloacas, además de recolección de residuos, limpieza, etc. Y siempre hay áreas que están resencidas, Juan. Si bien en el transcurso de esta gestión, como dice el doctor López, sin despedir a nadie, se ha reducido en casi 200 empleados o más de 200 empleados de la planta y todo lo demás, siempre cuando hay jubilaciones, hay retiros, así, hay áreas que se resienten, o sea, que requerirían por ahí una reestructuración, una red adecuación para de alguna manera prestar esos servicios en forma eficiente, pero de todas maneras se evalúa eso permanentemente y no hay problemas ni situaciones conflictivas en ese sentido. Pero bueno, siempre, ya te digo, la demanda es suficiente a la oferta y se está tratando de, bueno, de ir acomodando los grupos de trabajo en forma permanente, ¿no? Bueno, ¿y cómo impacta? Porque indudablemente cuando se desarrolla una obra en la ciudad, una obra, por ejemplo, me voy a referir particularmente al plan estratégico de agua, cualquiera de esas obras impacta en el presupuesto municipal porque obliga al municipio a ejercer otras complementarias, romper una calle, volver a arreglarla, cambiar postes de lugar, qué sé yo, hay un montón de cosas que uno tiene que hacer complementariamente a la obra que se está desarrollando. Y los vaivenes económicos de nivel nacional, que son sobre todo los que están actuando sobre esos proyectos, muchas veces detienen las obras, ya hemos visto el detenimiento de la Defensa Norte, que más o menos retomó algo de ritmo, y particularmente la planta potabilizadora de agua y en el caso particular la cisterna que está allá detrás del cementerio. Bueno, ¿cómo obtuvo eso dentro del presupuesto en tanto hay que ejercer idas y vueltas en el no por imperio propio sino porque las cosas suceden? Pasan cosas, diría Mauricio. Sí, sí. Y Juan, hay parte de la reserva que uno va teniendo en forma casi permanente para ese tipo de situaciones. Es decir, nosotros antes que nada, si bien hay obras proyectadas de antemano donde se tiene exactamente el costo que van a tener total, cuáles pueden ser las consecuencias que puede derivar esa obra cuando son propias sobre todo, también surgen esas cosas que decís vos, esas cosas imprevistas, esas roturas de caños imprevistas. Pero bueno, es para eso que uno cuenta con esas reservas, de manera tal de no fallarle al vecino en no cumplir con la restitución del servicio, en el caso de un corte de un caño de agua, ese tipo de cosas. Se está tratando de tener siempre, ya te digo, esas cosas previstas, ser un diálogo permanente también con los distintos coordinadores de las áreas, de manera tal de las demandas que ellos tienen para estar alertas a cualquier situación. Y se van llevando, Juan, siempre aparecen, te diría que, no te digo a diario, pero es casi rutinario que aparezcan entrevistas o cosas que no se pensaba que iban a pasar. Y por eso uno tiene que tener la precaución de tener ciertos recursos para hacerle frente en forma inmediata, porque una rotura de un caño de agua, o una consecuencia de una obra que se hizo y quedó, va bien mal, no se puede hacerle esperar al vecino, me parece que más sobre todo le generan daño significativo a veces ese tipo de cosas. Y para eso son las reservas que se tienen y se cuenta con un buen presupuesto para el 2019 en cuanto a obras públicas, si bien hay ya obras asignadas específicamente para ese presupuesto, pero hay también otras que están sin nominar, digamos, pero se cuenta con esos recursos. Fíjate que tenemos para el 2019 221 millones de pesos de obra pública estimada, Juan, o sea que es importante la obra que se va a realizar, es decir, tan importante como fue este año, tal vez. Y bueno, parte de eso son ese tipo de reservas, ¿no? 235.830, Juan, en el presupuesto exacto, con la reforma que salió para trabajo público. 235.830.000 ¿Qué te parece? Es importante una cifra importante para un municipio de las características de Concepción de Uruguay Ya lo creo Cacho, bueno, hemos abierto algunas hojas de este presupuesto, seguramente quedarán muchas más preguntas en el caso que volvamos a necesitar, volveremos a molestarte por ahora te agradecemos mucho tu tiempo, que siempre es generoso para nosotros Sí, Juan, te agradezco también tu atención y estoy a disposición muchas veces son estudiosas de forma de hablar de estos números a veces no es simpático para la gente le aburre, pero bueno yo creo que a veces es necesario dar a conocer una pregunta más seguramente una pregunta más Cacho, antes de despedirte ¿hay alguna estimación? ¿debe haber seguramente en el municipio de actualizaciones salariales para el año 2019? Sí, Juan se previene el presupuesto se previene el presupuesto nosotros estamos previendo si bien lo que indica la Nación antes del 19-23 nosotros proyectamos un crecimiento de punta a punta del 25% es decir, nosotros entendemos que si logran bajar la inflación no vamos a tener que dar menos de un 25% de aumento en el año ¿no es cierto? no quiero decir esto que el primero de marzo va ante el 25% de aumento no, si no distribuido en el año nosotros estimamos que hicimos una proyección que deberían dar en el 25% el estimado de crecimiento del nivel salarial para todo el 2019 ¿no? Bien, bien pregunta clave que se me escapó gracias Cacho de nuevo y un abrazo grande a disposición Juan un abrazo igualmente saludos a Gastón el contador Oscar Colombo es el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Concepción del Uruguay bueno hay para para tejer y destejer en este en este presupuesto esperemos que los tiempos en vista de años electorales del año electoral que será el año próximo traiga un poco alguna caricia no tanto no tanto golpe y ojalá que pueda cumplirse cabalmente entonces esta previsión presupuestaria la asociación bancaria presentó la entrevista en Concepción siglo XXI Radio Total en el 90.9 del Dial Hola y la asociación bancaria